Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con paja. Son muchos los sueños que podemos considerar como extraños o fuera de lugar. Sobre todo esos que no parecen tener relación alguna con nosotros. Sin embargo, soñar con paja es una llamada de atención para que prestemos precisamente mayor atención a nuestro alrededor y a las personas que nos rodean. En este tipo de sueños, la forma en la que la paja se encuentra es de suma importancia, ya que esos detalles son los que nos ayudarán a sacar la interpretación. Bien, en primer lugar tenemos soñar con un sombrero de paja. ¿Qué significa? Bueno, este sueño puede tener una doble interpretación. La primera de ellas es que está relacionado con la infidelidad. Si llevamos puesto el sombrero, lo más probable es que nuestra pareja tenga una aventura y sus acciones nos llevarán a la decepción. Finalmente, nos separaremos o nos divorciaremos de esa persona. La segunda interpretación nos indica que estaremos pronto ante dificultades y pérdidas, probablemente en el ámbito monetario y financiero. No necesariamente puede que sea por pérdida de dinero directamente, puede ser por pérdida de nuestro trabajo y sus consecuencias. ¿Qué significa soñar con mucha paja? Bueno, este sueño depende de cómo se encuentre la paja. Si esta se ve amontonada perfectamente, empaquetada o almacenada, significa que todos nuestros proyectos de vida profesionales serán logrados en los próximos meses. En el caso de que la paja se encuentre regada por el suelo sin ningún orden, es una llamada de atención hacia nuestras pertenencias de valor, ya que si las descuidamos, podremos perderlas o pueden ser hurtadas. Debemos tener mucho cuidado y resguardarlas. Bien, ¿qué pasa ahora cuando buscamos la interpretación de soñar con una casa de paja? Bueno, los sueños donde nos vemos construyendo o viviendo dentro de una casa de paja no son para nada buenos, ya que nos indica que se vienen tiempos duros de sufrimiento y de pobreza. En este sentido, nuestro subconsciente se adelanta a los problemas y nos alerta. Lo mejor que podemos hacer es trabajar en esto, que esto no suceda. Bien, y por último, ¿qué significa soñar con dormir en una cama de paja? Bueno, cuando soñamos que dormimos sobre una cama de paja, es que nuestro apoyo es débil y no nos llena de confianza. Este apoyo puede estar enfocado en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Asimismo, este sueño también nos indica que a pesar de tener la libertad de mejorar nuestra vida, no hemos hecho nada para alcanzar el éxito. Si no tomamos las decisiones correctas, seguiremos viviendo las mismas malas situaciones una y otra vez. Bien, como podemos ver, soñar con paja suele ser un sueño bastante negativo y con malas interpretaciones, por lo que al despertar debemos analizar lo que hemos estado haciendo, con el fin de mejorar nuestras actividades y asegurar nuestro futuro. Bien, como siempre, si te ha pasado, has tenido este tipo de sueño, me gustaría que lo pusieras en los comentarios para intercambiar opiniones y llegar a una interpretación común. Bien, no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que vamos subiendo todas las semanas, y muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.